El menor que fue entregado por parte de las autoridades venezolanas a las colombianas pasó a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Arauca. Ahora se le realizarán algunos exámenes médicos. Es satisfactorio para nosotros como entidades de protección de garantía de derechos de nuestros niños y niñas adolescentes darle esta buena noticia al país. Ha sido entregado de las autoridades de protección venezolanas a las autoridades de protección colombianas. Como lo ven ustedes, me acompañan aquí todas las autoridades colombianas, Migración Colombia, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional. Nosotros pues como autoridades de protección verificaremos derechos y miramos el defensor de familia tomará la decisión de entregarlo pues o no a la familia la cual ya se hizo contacto directo y se encuentra aquí felizmente con su hijo. Según el informe entregado por las autoridades venezolanas, el menor de edad se encuentra en perfectas condiciones de salud. Según las autoridades venezolanas, pues el niño viene en muy bien estado de salud, sin embargo nosotros debemos someterlos también a una revisión. Es un niño pues de 23 días de nacido, fue raptado desde la ciudad de Villavicencio y fue digamos capturada la persona que lo había raptado en alguna ciudad de Venezuela. Entonces en nombre de los niños y niñas de Colombia y en nombre de nuestra directora directora de línea Alverlaes queremos darles la gracia a todas las autoridades que tuvieron que intervenir para el rescate. Según la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca, Rosa Cisnero, el padre del menor llevaba varios días en Arauca. El padre de Dylan está hace aproximadamente tres días con nosotros en todos los trámites para poder primero dar con el paradero, segundo nosotros hacer el acercamiento familiar con ellos y tercero pues tener esa interlocución con el equipo de defensoría de familia para analizar el contexto familiar y decidir si se le entrega o no para que siga su vida con la familia. Los médicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Arauca realizan los diferentes exámenes de salud para la entrega a su padre.